Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Juego de Carros 360. Hoy nos lo vamos a pasar muy bien y nos vamos a divertir mucho con un juego de autobuses. Este juego se llama Bus Driver. Muy bien amigos, vamos directo hacia la diversión. Estamos dentro de la ciudad. Un pasajero ha decidido no subirse al autobús. Muy bien, continuemos con nuestra marcha. Hemos pasado a la par de un autobús escolar. Continuamos amigos. Estamos avanzando a una velocidad prudente ya que llevamos muchas personas que son pasajeros. Bien amigos, hemos trasladado a estos pasajeros al lugar de su destino y hemos cumplido con un nivel. Genial amigos, vamos con el segundo nivel. Muy bien, acá nuevamente hemos parado en la estación de autobuses y han subido tres personas. Vamos amigos, traslademos a esas personas hacia su destino. Siempre con la debida precaución ya que llevamos pasajeros en el autobús. No podemos acelerar tan rápido. La máxima velocidad que estamos alcanzando es una velocidad de 30 kilómetros por hora. Acá hemos pasado frente a una estación de gas y ahora continuamos. Acá dentro de la ciudad, vamos amigos. Tenemos que trasladar a esas personas hacia su destino y lo tenemos que hacer de una forma genial. Buen trabajo de conducción amigos. Hemos llevado a las tres personas hacia su destino. Vamos por el tercer nivel. Muy bien, estamos avanzando rápidamente. Acá tenemos nuestro primer checkpoint y estamos acá en la ciudad. Estamos avanzando rápidamente amigos, para poder trasladar a estas personas hacia su destino. Para que esas personas no lleguen tarde amigos. Muy bien, hemos parado en esta parte ya que encontrábamos demasiado congestionamiento. Y nosotros continuamos. Acá hemos frenado para tener precaución de que no vinieran más autos. Hemos frenado ya nuestro autobús y han descendido de nuestro autobús dos personas. Buen trabajo amigos. Hemos cumplido con un nivel más. Vamos por el siguiente nivel. Muy bien amigos, continuamos nuestra marcha de nuestro autobús. Para poder trasladar a las personas hacia su lugar de trabajo o a su lugar de destino. Muy bien, continuamos. Acá van a encender las personas. Muy bien, es al contrario amigos. Acá van a tomar el autobús dos personas. Muy bien, ya se han subido. Y ahora nos toca conducir este autobús de una forma correcta. Para poder trasladar a estas personas hacia su lugar de destino. Muy bien amigos, acá teníamos un lugar para poder girar. Pero no, hemos decidido quedarnos en la misma vía. Buen trabajo amigos. Han descendido las dos personas y han llegado a su lugar de destino. Hemos subido de nivel con la forma de conducir nuestro autobús amigos. Muy bien, estamos avanzando. Giremos hacia el lado. Muy bien, no amigos. No hemos girado hacia ningún lugar. Hemos continuado nuestra vía normal. Hemos girado ahora sí para el lado izquierdo. Y acá la flecha nos indica que acá tenemos que estacionar nuestro autobús. Han descendido tres personas del autobús. Buen trabajo de conducción amigos. Ha sido genial. Vamos por el siguiente nivel. Muy bien amigos. Acá tenemos nuestro autobús. Nuevamente celeste con franjas blancas. Y acá tenemos una pista con muchas curvas. Continuamos amigos. Acá tenemos que tener mucha precaución ya que hay más congestionamiento de lo normal. Acá tenemos a una persona patinando. Y acá tenemos que tener mucha precaución ya que es multivías. Y si no nos damos cuenta podemos chocar con otros autobuses. Y hemos alcanzado una velocidad máxima de 46 kilómetros en nuestro autobús amigos. Y ya han descendido tres personas. Buen trabajo de conducción amigos. Genial. Vamos por el siguiente nivel. Muy bien. Acá estamos iniciando. Vean amigos. Ha sido espectacular. Ha pasado un helicóptero en la ciudad. Y ha pasado sobre nuestro autobús. Acá tenemos unos conos. Hemos evadido los conos. Y tenemos unos reducidores de velocidad. Muy bien amigos. Hemos girado ya para el lado izquierdo. Y ahora avanzamos rápidamente. Acá tenemos una parte donde estacionarnos. Donde hemos estacionado nuestro autobús. Y han descendido tres personas. Muy bien amigos. Hemos subido de nivel nuevamente. Al nivel número tres. Vamos rápidamente. Estamos avanzando. Muy bien. Cuidado amigos. Acá tenemos otro autobús. ¿Qué está pasando? Nos hizo un autobús de color amarillo. Con franjas negras. Acá tenemos una flecha. Muy bien amigos. Que nos indica que tenemos que frenar. Ya que no estamos seguros. Si van a subir pasajeros. Ha subido una familia completa. De cuatro pasajeros. A nuestro autobús. Y nuestra meta es. Trasladarlos a su destino amigos. De una forma correcta. Venga amigos. Podemos observar que hay demasiadas personas. En la calle. Y hay unos autobuses también. Estacionados en la ciudad. Muy bien amigos. Acá tenemos la parte. Donde tenemos que estacionarnos. Buen trabajo amigos. Nos hemos estacionado. Y la familia. Ha descendido. De una forma correcta. De nuestro autobús. Vamos por la siguiente pista. Estamos avanzando. Acá hay mucho más congestionamiento. Ha pasado un carro de color celeste. Así que tenemos que tener mucha precaución. Para no chocar con los autos amigos. Estamos pasando ahora. Frente a un autobús escolar. Y frente a un centro comercial. Nosotros continuamos nuestra marcha amigos. Estamos avanzando. Estamos girando para el lado izquierdo. Buen trabajo amigos. Hemos girado para el lado izquierdo. Acá tenemos una flecha. Que nos indica que tenemos que estacionarnos. Muy bien amigos. Nos hemos estacionado. Y han descendido cuatro personas. Buen trabajo de conducción. Vamos amigos. Vamos por un nivel más. Acá podemos observar que estamos nuevamente en la ciudad. Cuidado amigos. Han pasado varios autos policías. Así que hemos decidido frenar para que ellos logren pasar. Buen trabajo amigos. Ellos han avanzado. Nosotros hemos realizado el alto a tiempo. Muy bien amigos. Estamos avanzando rápidamente. Acá dentro de la ciudad. Podemos observar que estamos ya en el centro de la ciudad. Ven amigos. Tenemos una nave espacial que ha pasado sobre la ciudad. Y hemos llevado a su destino a tres personas. Y hemos subido de nivel. Hemos pasado ya al cuarto nivel. Bien amigos. Ahora hemos cambiado de autobús. Ahora tenemos un autobús de color blanco. Muy bien amigos. Vamos a ver que nos espera con este autobús de color blanco. Continuemos. Acá hubo un percance. Podemos observar un auto deportivo de color amarillo. Que se encuentran varias personas subiendo el auto a la grúa. Muy bien amigos. Tenemos que tener mucho cuidado para que no nos suceda eso a nosotros también. Mientras tanto continuemos y avancemos para poder llevar a las personas a su destino amigos. Dentro de la ciudad. Acá podemos observar que hay unos automóviles. Y acá nos indica la flecha que acá tenemos que estacionar el autobús de color blanco. Muy bien amigos. Hemos estacionado el autobús de color blanco. Y han descendido tres personas. Genial. Hemos avanzado un nivel más. Ahora podemos observar que nos encontramos dentro de un puente. Y acá hay unos edificios dentro de la ciudad amigos. Acá en el fondo podemos observar que tenemos otro puente. Cuidado con ese auto de color celeste amigos. Podemos chocar con él ya que no tuvo prudencia. Salió sin ver que el autobús de nosotros venía en marcha. Muy bien. Estamos avanzando. Cuidado con ese auto de color negro. Estuvimos a punto de chocar con el auto de color negro. Pero afortunadamente hemos logrado frenar a tiempo. Y no ha sucedido ningún accidente. Bien amigos. Hemos llegado al otro lado de la ciudad. Y hemos trasladado a tres personas a su destino final. Vamos por el siguiente nivel. Vamos amigos. Avancemos rápidamente en esta cuesta. Muy bien. Hemos salido de la cuesta. Alcanzando una velocidad de 51 kilómetros por hora. Cuidado nuevamente con ese auto de color amarillo. Muy bien amigos. Estamos avanzando. Y ahora estamos alcanzando una velocidad máxima de 72 kilómetros por hora. Bien amigos. Acá nos han indicado la flecha donde estacionarnos. Y nuevamente hemos trasladado a otras tres personas amigos. Estamos prestando un buen servicio con nuestro autobús. Muy bien. Estamos avanzando. Y aquí iniciamos un nuevo nivel. Ahora nos encontramos en otra parte de la pista amigos. Vamos a observar que acá hay dos policías y un ciudadano. Muy bien. Hemos frenado nuestro autobús. Y van a subir dos policías. Vamos a trasladar a dos policías amigos. A su lugar de trabajo. Vamos a observar que hay demasiadas personas. Y en esta área espectacular de la ciudad amigos. Tiene demasiada área verde. Se mira espectacular. Bien amigos. Hemos llegado al final de este video. Haciendo un juego muy divertido y muy entretenido. De conducción de autobús. Donde nos lo hemos pasado genial. Conduciendo nuestro autobús. Y trasladando a muchas personas a su lugar de trabajo. O a su lugar de destino. No olviden dejar su like. Síganme en mis redes sociales. Que me encuentran como JuegoDeCarros360. Compartan este video con todos sus amigos. Para ser dependiente de nuevos videos que subimos a nuestro canal amigos. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.